Hola amigos de YouTube, estoy aquí con Fergamer, ahí se ve su nombre, presiona espacio Hola amigo, aquí vamos a hacer una carrera, donde básicamente por el especial de 400 suscriptores queríamos decirles muchas gracias por el apoyo, también apoyen a mi amigo Fergamer, hola no digas groserías, ok, no digas groserías, mira el chat, no te entendí nada, a ver que coche quieras elegir, hola, ya vuelvo, mira, mira el chat, ¿qué? mira el chat, ¿cuál chat? el chat, a ver ya únete por favor, no sea malo aquí vamos güey, ¿dónde estás? no, mentira ¿dónde estás? este mambo como es gigante es muy difícil de encontrar a ver, yo ya me voy a acercar a los pits espera, aquí hay un macuida atorado ¿por qué todos los coches están desordenados? no lo entiendo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y se murieron ¿Dónde estás? Ojalá estuviese en modo espectador No, me reí porque saqué un auto volando Espera ¿Dónde estás? Me lo fui Me lo perdí Me lo perdí Me morí No te entendí nada A ver, ¿Ese eres tú, Fer? ¡Ah! ¡Esperame! ¡Cállate! Yo seré este Este, que es el 42 ¿Dónde estás? Ya te vi Espera Eres un impostor Ah, bueno, ese eres tú Ven, sígueme Te voy a ganar Sígueme Espera Espérate Espera Tengo el pase de su juego No, no es el pase del juego Sino que es un pase del grupo Del grupo de Roblox Del grupo del juego se trata Te voy a ganar Este coche Este coche lleva los col Lleva los colores de mi personaje ¿Dónde estás? ¿Dónde estás enredado con tus pataletas? Ya ni te estoy entendiendo Ya ni te estoy entendiendo ¿Dónde estás? Está manejando atrás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Espera Espérame Espérate Espérame Los pits Está bien Oh, sí Justamente Lleva los pits Los coches Como siempre Están desordenados Si a los pits Le quita la S En el final Y le añades una O Significa pi Pi Po Pifo Piso Fer, ya cuando mides el video Ya sabrás de por qué me reí Sale Me se está riendo De mi De mi chiste Es casi una mansida Estoy en los pits Ok Mira, mira, mira No tengo nipe No tengo nipe Mira, se me ha cortado Ya para de decir Nosterías, wey Bueno Me voy a comprar Y andas A ver Ya vuelvo Yo me voy a comprar Ya me voy a comprar La El canal de Mr. Beast El canal de Mr. Beast Está caro Me voy a comprar Este 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 polo Y este pantalón Y listo Oh Acá hay ropa Al gatis Bueno, me la pongo Pero después Le corto el nepe Le corto el nepe A polo Ya para de decir Grosserías Te voy a ganar Te voy a ganar Te voy a ganar Bueno, en especial de 400 suscriptores Vamos a jugar este juego Y decir tantas estupideces Que 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 Llegaremos a dar risa Vámonos Ya ni te estoy entendiendo Lo que dices Ah Porque se ponen en mi cabello Wow Ya te perdí Ya te perdí Oh, ya te vi Ya te vi Ya te perdí otra vez Ok, te he visto Allá voy Adiós ¿Cómo que 2004? Si Cars 3 estrenó en 2017 No La verdad La verdad Te voy a ganar Cuidado con los que están en el camino Yo te voy a ganar Yo te voy a ganar ¿Te la cortas? No Cortasela a mi hater No soy hater Soy tu mamá Deja de invitar voces Deja de invitar voces Estamos mirada por un millón de años En primer lugar Esa no es la voz de mi mamá Segundo Ya deja de decir eso Fergamer Que yo te voy a ganar Deja de invitar voces Deja de invitar voces Sí, me meten un creer Pero buena noche Buena noche Pero en el día ¿Dónde estás? En tu cama Ya, en serio Fue de broma ¿Dónde estás? Pero Ferg Has tu voz normal Oye, se... Se no vengo vos ¿Qué pasó? Gente, esto ni siquiera Gente, esto ni siquiera Lo estoy editando Simplemente es Fer Imitando voces Eso no es gracioso Mira, mira, sígueme Sígueme, mira La captura viene Por Discord Mira Mira, mira Mira la captura Que te voy a matar Por el Discord Mira, pero Pero después te la mando ¿Majuelas ¿Qué estás ahí haciendo? Nada No Mira la captura Del Discord Mira, mira Mira, mira Mira, mira Adiós infancia ¿O qué cosa es? Bueno Yo tengo que ir Chao Pero Pero Pablo Reacciona La captura Porque de si no ¿Cuál te va a matar esta noche? ¿Cuál captura? Si no he enviado nada Mira Ay no ¿Qué estás haciendo a Gwen? ¿Qué estás haciendo a Gwen? ¿Estás buscando a Gwen? No Escúchame, escúchame Si no que es un error del juego Si no que los coches Se han buggeado A ver Espérame 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 ahí Espérame ahí Espérame Espérame, ¿ok? Espérame Espérame Es un bugge Es un bug del juego ¿Ok? No, no, no Pero 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 ¿Por qué no le cortamos la escena? Es que es un error del juego Y listo Es más Yo me voy a chocar con alguien ¿Dónde está? Es más Me voy a chocar con este Ah, fallé Bueno, chicos Soy el perro Es un perro ¿Cómo que un perro? Acá está la canción De que Espérame Es un perro Espérame ¿Estás en otro juego? Espérame Espíritu Gente, esa es la continuación De la que he grabado Bueno, este En esta parte Vamos a estar jugando El juego del calamar El crossover que nadie pidió Así que Muchas gracias por apoyar esta Muchas gracias por apoyar mi canal Se los agradezco mucho Tuvo que retrasarse Bueno, porque he tenido algunos problemas De que De que De que tuve que estudiar Y cosas así Así que Aquí vamos Voy a elegir a este Tú ¿Y dónde estás? Eh Güey, quítate Güey ¿Por qué este güey no se mueve? Muévete ¿Dónde estás? Te moriste A ver, solamente hace falta buscarte A ver Este juego puede ser un poco Puede tardarse muchísimo Ok, no tienes que moverte Si no te va a dar No, me morí No, me morí Si, 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 si Está más aburrido que Que, que, que Que el perro de Drex Perro de Drex Igual Di la palabra Pi Bi So ¿Viso? Te moriste Ah, yo también me morí Espérame Espérame para entrar juntos Eligiré a Sonic Ah, ¿por qué ¿Por qué Sonic está allá? Güey, ¿por qué hay dos Sonics? Porque, porque Sonic es el edificio más famoso del mundo Y como es tan famoso Su, su mamá, su mamá casi le corta el nepe Por ser famoso Este está, este está demasiado Chao, este estaba muy chafa Oye, espérame Primero Tu mamá Porque este videojuego es para adultos Este juego no se llama Roblox Este juego no se llama Roblox, se llama Adultoblox ¿Cómo va a ser para adultos? Entonces, si es para adultos Pues, ¿por qué cuando dices groserías no te lo censuran? Digo, te lo censuran ¿Y por qué es para adultos? Te voy a ganar No se vería, no se vería ¿So, que nunca vas a ganar? ¿Por qué? ¡So! ¿So qué? ¡Ker! ¡Kerso! ¡Ah, sí se llama YouTuber! ¡Kerso! Bueno, ya los veteranos Ya los veteranos de Roblox se lo conocerán Güey, creo que te quedaste muy atrás Ya, muévete ¡Epe, ya! ¡Listo! ¿Por qué te vas lento? ¡Ay, voy a tener que... Porque me encontré un nepe Y si nepe vas más lento ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, güey! ¡Ya deja de decir eso! ¡Tú es comediante hoy! ¡Y vos no eres! ¡Por qué sos pobre! ¡Como la mamá de Free Fire! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya, ya! ¡Deja de decir eso! ¡Porque si no YouTube me va a borrar el video! ¡Nah, perdón, perdón, perdón! ¡Estoy de mal humor! ¡No estés de mal humor! ¡De buen humor! ¡Intenta estar de mal humor! ¡Bueno humor! Estos coches están demasiado mal hechos ¿Quién inventó este juego? ¡Está demasiado mal hecho! ¡Lo hizo Mr. Beast! ¿Cómo que Mr. Beast? ¿Cómo que lo hizo Mr. Beast? Porque Mr. Beast compró Roblox No es cierto Eso no es cierto Mr. Beast no compró Roblox No sé por qué En un cartel me decía Mr. Beast es el dueño de Roblox Es porque le están haciendo bait Es porque está engañando a todos No sé qué le pasa a Mr. Beast Ah, ¿qué? ¿Pero cómo? Si ya estaba quieto Llegué a mi meta Y te mataron de nuevo ¡Hijo de la mierda! Se la copian el Francesco Bueno, ya elige el coche Y hacemos una carrera Para ver quién llega primero Y quién se salva de las... ¡Saluce el juego del calamar! ¡Mira cómo voy atrás! ¡No! ¡Despawné un coche! No sé El juego está mal ¡No, chico! El juego está demasiado mal Se va, se va el... Se va del juego Únicamente porque se enojó Porque lo mataron A mí también me mataron 15 veces Y reviví ¡Ah! Voy a ganar... Voy a más, sí, va a velocidad No puedo encontrar mi super velocidad Mucho humor Mucho ch... Mucho jajaja ¡Ah! ¡Ey tú! Sí, muchas gracias Sí, tú Que estás viendo este video Este, muchas gracias por... Por apoyar este canal Porque sin ti no hubiera llegado A los 400 suscriptores Así que... Así que espero que te haya gustado muchísimo Este... Ya para el especial de... Ya para el especial de 500 suscriptores Pues... Pues haré un directo Jugando... Jugando juegos con ustedes En... En servidores privados que tengo A ver... Solo... A ver, solo tengo servidores privados De muy pocos juegos Bueno, aunque... Aunque son gratis A ver... A ver... Cuando... A ver... Resulta que el día que estoy grabando este video Pues... Pues salió una actualización Que se llama Mundo 6 Así que... Para el especial de... Para el especial de 500 suscriptores Haré un directo Jugando... El... Jugando este juego de Sonic Y... Y además agregaron esta parte Bueno, espero que te haya gustado el video Y... Y muchas gracias por los 400 suscriptores Bueno, eso fue todo Hasta la próxima Hasta el próximo video Que se vendrá... Que se vendrá... No sé... Por allá de la próxima semana Creo... Recuerden que estaré subiendo... Que estaré subiendo videos Los fines de semana O cuando ya estén vacaciones Pues puede ser que todos los días Así que... Ya en enero y febrero Subiré videos diario Pero ahorita no puedo Ya que estaba en poca de clases Bueno, nos vemos Hasta la próxima Adiós